Felipe, en tus anteriores ruedas de prensa, con todavía mes de agosto por delante, comentaste que tras la llegada de Andrés Fernández quedaba el mercado cerrado a la espera de aprovechar alguna última oportunidad de mercado. Te pregunto por si se estuvo trabajando en la llegada de efectivamente algún otro futbolista a esta última hora y ya a toro pasado, ¿cuál era? No nos quedaba ni un euro. Si hubiese salido alguno hubiésemos podido incorporar a alguien, pero no saliendo ninguno no había margen para movernos.